La principal campaña de recogida del Banco de Alimentos se celebrará del 1 al 3 de diciembre. El 27 de noviembre hay programada en el Ayuntamiento a las 8 de la tarde una reunión de coordinación y se publicará las listas que distribuyen a los voluntarios, la pieza más necesitada de este puzle. Nosotros empezamos con la llamada a los voluntarios, ahora estamos totalmente inmersos en ello. La verdad es que no va tampoco tan mal, pero tampoco va tan bien. Es decir, ya el año pasado se notó bastante el bajón, será por la crisis, que se sabe que se está saliendo un poco de la crisis y demás. Y hemos bajado un poquito la guardia ya todo el mundo, tanto nosotros como el voluntario. Y se cree que realmente el hambre no está ahí, el hambre sí sigue ahí. Es la mano de obra solidaria la principal necesidad que tiene ahora la organización para poder cubrir todos los puntos de recogida durante el transcurso de la campaña. Hora, momento y demás lo escoger. Si una persona tiene dos horas que puede participar, pues dice yo puedo participar dos horas. Lo dicen con tiempo, llama por teléfono al 956-5252-525, que es donde estamos recogiendo a todos los que llaman los voluntarios. Y ahí ya se le ubica en un sitio donde se va a necesitar para esas dos horas. El Banco de Alimentos tiene como objetivo revertir la abrupta tendencia a la baja del año pasado e intentar llegar a las cotas de las ediciones anteriores. El segundo año fue el boom, en donde sobrepasamos los 60.000 kilos. El siguiente año casi lo mantuvimos, no llegamos pero lo mantuvimos. Y así hasta el año pasado. El año pasado notamos que fue un bajón bastante grande, fue de unos 20.000 kilos menos. Su presidente recuerda que sigue habiendo hambre en Ceuta, incluso con la salida de la crisis, y es fundamental contar con el esfuerzo solidario de los ceutíes para poder luchar contra este problema, logrando que la gran recogida sea, como en muchos otros años, un enorme éxito. Gracias. 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 Gracias.